Estamos de vuelta, Sports Windows ¿Sabías que? Los Juegos Paralímpicos son organizados en paralelo con los Juegos Olímpicos El COI también reconoce otros dos grandes eventos Las Olimpiadas Especiales y las Sordo-Olimpiadas Para personas con algún tipo de discapacidad auditiva Hola, soy Francisco Sedeño y esto es Entrena como un Profesional El primer tip es calentar muy bien Trabajo principal, un buen calentamiento para empezar Eso es lubricar bien los ligamentos, los músculos para poder entonces después El segundo tip sería un buen estiramiento Un buen estiramiento, evitas las lesiones 15 minutos mínimos antes De comenzar a entrenar y 15 minutos mínimos después del entrenamiento Tercer tip, si vas a hacer pesas con algo bastante suave al comenzar Y después entonces comienza con el entrenamiento como debe ser Pero siempre se debe comenzar suave, no debe comenzarse directamente al peso mayor Y otra cosa muy importante es la disciplina La disciplina deportiva es, pienso que es el tip más importante dentro del deportista Hacer caso, seguir planes de entrenamiento de los entrenadores Tener un horario, no es el horario que el entrenador te dice a las 7 y llegas a las 8 Tienes que ser muy responsables dentro del entrenamiento Eso es lo que te lleva a un atleta de alto rendimiento Hola, soy Francisco y esto es Entrena como un Profesional Mi nombre es Yanely Rodríguez, soy entrenadora de atletismo Trabajo en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeporte El teléfono de las oficinas son 553.50 A todos aquellos que estén interesados en practicar atletismo, levantamiento de pesas En natación, nosotros estamos aquí para brindarle el apoyo Ya sea en preparación física, entrenamiento o en asesoría Con quien tienen que conversar si es un deporte que no está dentro de las instalaciones de Pandeporte ¿Qué discapacidades trabajamos? Lo que es pérdida visual, ciegos o débiles visuales Silla de rueda, amputados, intelectuales o deficientes intelectuales Y enanos, todo aquel que esté interesado, el que está en silla de rueda y quiere practicar pesas Tenemos un entrenador que está atendiendo a los chicos de silla de rueda Para levantamiento de pesas, un deporte que también estamos incursionando Tenemos en natación y también vamos a incursionar lo que es equitación para deficientes intelectuales Parálisis también, estamos incursionando también en fútbol para parálisis Así que son cosas nuevas que quizás no se habían trabajado o se habían implementado aquí Pero bueno, queremos darle una amplia variedad de deportes a todas aquellas personas con discapacidad Para que puedan escoger la que más les guste o la que lleven más oportunidades competitivas En el 2003 sufro un accidente automovilístico Donde una persona en estado de embriaguez me colisionó y me volteó el carro Bueno, se me murieron cuatro vértebras de la columna Me tuvieron que hacer una cirugía Donde me tuvieron que ajustar la columna Pierdo la movilidad de mis piernas Pero, en este momento, si uno pasa etapa de duelo Uno sí, no es tan fácil Porque a los 23 años, activo laboralmente, deportivamente Todo cambió, mi vida cambió Pero lo más importante es que llegaron muchas personas que me motivaron Muchas llegaron y me dijeron Mira, toma la decisión tú Porque nadie la toma por otro, sino tú mismo la tomas Y bueno, yo en un momento hablé con Dios Le dije, Dios mío, solamente permíteme hacer lo que me gusta Y pienso que Dios no me desamparó Y me dio esta oportunidad Mi vida cambió, pero no terminó Entonces, seguí echando hacia adelante Conocí el deporte, conocí el paralimpismo Conocí el baloncesto Conocí, volví a hacer levantamiento de peso A muchas personas, familiares Me ayudaron, amigos, colegas Personas que se portaron muy bien conmigo Y me dijeron, oye, lo estás haciendo Y al final, tú vas a ver lo positivo de todo esto Y así fue Francisco Cedeño toma la decisión en el 2004 Ya de hacer deporte No de alto rendimiento Porque si le digo la verdad Nunca pensé hacer deporte de alto rendimiento Pero pienso que todo fue poco a poco Fui conociendo muchas personas Sé que nunca lo he podido decir Le doy besos, abrazos Las amo, las quiero A mi mamá, a mis tías, a mis madrinas Que compartieron mucho conmigo Cuando yo estuve este accidente A muchas personas especiales que me apoyan Me siguen apoyando Son especiales para mí China, te mando un beso y un abrazo Pienso que estamos haciendo algo positivo Y pienso que en el momento dado De tomar la decisión de echar adelante He motivado a muchas personas Y no solamente eso Hay un propósito Dios me puso un propósito De repente la discapacidad Es para motivar a muchas personas Que muchas personas se sumen Que, chicos La discapacidad No es una maldición Sino una bendición Y yo motivo a muchas personas En mi país, Panamá Que se sumen a esto Se sumen al deporte El deporte es salud Es vida Es Haces relaciones sociales Motivas a tu vecino Motivas al que está al lado Motivas a todo el mundo O sea, ¿qué quiere decir? Decían que las Olimpiadas Son de héroes Las Paralimpiadas son de superhéroes Porque no solamente con una limitación Tenemos que ser atletas de alto rendimiento Entonces, yo motivo a muchas personas Que se atrevan a hacer deporte Para ver Y de repente muchos van a tener Muchos más logros que yo Y otros van a ser Más motivados De los que yo he motivado Pero Le digo que se sumen a esto Al paralimpismo Al deporte de alto rendimiento O si lo quieren hacer recreativo Lo hacen Pero hagan deporte Hola, soy Francisco Cedeño Estamos aquí en Sport Window Haz que las cosas pasen Francisco nos enseñó Que la perseverancia Es uno de los mayores secretos Gracias por motivarnos A todos los que escuchamos Tu historia Ya son varios deportistas Que forman parte De esta comunidad Tú también puedes hacerlo Entrando ya A SportWindows.com Subiendo tu perfil atlético Y contando nuestra historia También puedes contactarnos En nuestras redes sociales Tú puedes ser El próximo protagonista De Sport Windows Haz que las cosas pasen Que el camino se hace lanzar Como aquí me ha levantado el fuego De la red de su vida Hacia atrás SportWindows Fue gracias a TV Max ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.